... Nosotros trabajamos con ellos, se arma un equipo de trabajo. En el 2014 surgió la idea de poder adquirir un libro electrónico o una base de datos. Se juntaron un par de docentes, habían un par de propuestas, se decidió por una que se suponía estaba a la altura de las necesidades de ese momento. Consultaron precios, idas y venidas, hasta que se decidió hacer una prueba. La adquirimos. En principio costó mucho llegar al docente con la propuesta. Se compró, primero no teníamos, digamos, no hubo una buena utilización. Era una preocupación porque era una inversión. Las universidades privadas, como se ha dicho, no cuentan con muchos recursos, entonces era un gasto. Y mucho miedo a decir qué pasa ahora, porque es un año, es una suscripción por un año y los resultados no son buenos. ¿Qué hace la biblioteca? Decide, bueno, vamos a ver qué pasa si nos acercamos al alumno. Entonces empezamos a hacer la difusión o a capturar alumnos de tesis de cuarto año, que estén en cuarto y posgrado. Le empezamos a hacer una formación de usuario, dándole las facilidades al alumno para que pueda ingresar en esta base de datos, ver toda la información que puede sacar para su tesis. Y bueno, empezamos a otorgarles un usuario. Estos alumnos muy contentos con esta base, mucha información, la podían acceder en cualquier formato, en el teléfono principalmente, y lo podían ver en cualquier lugar, su casa, la universidad, en cualquier sitio. De ahí que empezamos, ya vienen, estos alumnos empezaron a correr la voz a varios, ya no eran solamente los alumnos de tesis o de posgrado, sino también empezaron los de primero, segundo, que tienen más acceso a estas nuevas tecnologías. Ellos fueron lo que incentivaron al docente, los alumnos, al docente, a decir, bueno, tenemos esto, toda esta información que nosotros tenemos, ¿por qué no pueden estar en un plan de estudio? Como bibliografía, o como consulta, o como lo que fuere. Ahí se interesa el docente en ver esta base de datos. En principio empezamos con la carrera de psicología, después ya al tener amplio conocimiento del alumno, ingresaron a recursos humanos, porque había mucho marketing, y ahí se empezó a expander. Después se animaron la gente de medicina, y había también textos en inglés. Entonces se fue ampliando la información de esta base de datos. Esto ya pasó, el primer año fue terrible, porque ya teníamos que suscribir el segundo año, y era decidir qué hacemos, porque era otra inversión por otro año más. Y si recién habíamos empezado a sacar los primeros resultados, ¿qué hacemos si no nos va bien el otro año? A todo esto, cuando se decide volver a tomar la suscripción, venía toda la gente de filosofía, o sea, de psicología, que no la bajemos, porque estaba buena, y ahí empezaron ellos a darle más difusión. Bueno, fue una formación de usuario bastante importante. volvemos a renovar en el año siguiente, con más éxito todavía, y hasta ahora ha sido bastante amplio, y estamos ya abarcando no solamente lo que es la Facultad de Filosofía, ya tenemos medicina, tenemos ciencias económicas, y bueno, sí, es verdad que es un paquete que se compra, que tiene 80.000 títulos, mucha cantidad de información, uno puede extraer estadísticas, y sabemos a dónde apunta también esta base de datos. No se van a visualizar o no se van a ocupar tanta cantidad de información, pero sí hay casos puntuales que les sirven y que andan muy bien. Esa es nuestra experiencia, empezar desde el alumno hacia el docente, porque cuando la compramos empezamos con el docente, no, no, porque a lo mejor el docente no es por, como se decía, ya se ha hablado mucho, por tiempos. el alumno se sienta y está todo el día con una tabla o una computadora o el teléfono. El docente va y viene, a lo mejor sí le interesa, pero no profundiza sobre ese tema o lo que puede tener una base de datos. Entonces, bueno, esa fue la experiencia nuestra, y ella tiene la otra experiencia también. Gracias, Analia. Bueno, buenos días a todos. Bueno, ella está en lo que es la sede San Juan, yo estoy en la sede San Luis, y mi experiencia no es muy diferente de la que tuvo Analia, porque cuando se adquiere el acceso a esta plataforma de libros electrónicos, obviamente que nos la pasan a nosotros y comenzamos a implementarlo. Pero, a diferencia de ellos, nosotros sí comenzamos directamente por el alumno porque es con el que más contacto directo tenemos, el que va todos los días a la biblioteca a retirar el libro, es el que usa nuestros servicios, es al que llegamos más directamente a través de la formación de usuarios desde el cursillo de ingreso y desde los primeros años. Entonces, cuando tuvimos la plataforma lo que hicimos fue promocionarla con bombos y platillos. Llamamos a todas las facultades, sacamos en el ranking de usuarios los 25 usuarios que más utilizan los servicios de la biblioteca como para premiarlos de alguna forma con esto y entregarles el usuario y la contraseña para que pudieran utilizar esta plataforma y a través de un pequeño acto con cada una de las facultades y una presentación les fuimos explicando cómo utilizarlo. Obviamente que fue un acto formal donde estuvieron las autoridades de cada facultad nuestro vicerector y demás pero bueno el alumno se sintió agasajado y comenzó a utilizar la plataforma. Obviamente que esto corrió la voz al resto de sus compañeros que comenzaron a ir a la biblioteca a solicitar las claves y esto obviamente nos permitió seguir dando talleres de formación de usuarios. Normalmente lo hacemos en los cursillos de ingreso al comienzo de cada ciclo lectivo y al terminar el año en esta época octubre o noviembre porque comienzan nuevamente los próximos cursillos. Pero lo que queremos es justamente que el alumno sepa que este es un valor añadido que es otro servicio más que tiene la biblioteca. Como ya se ha hablado no es que el libro electrónico viene a sustituir el libro en papel es una opción más que tiene de utilizar otro recurso otro servicio que tiene la biblioteca. Esto siempre se lo hemos querido dejar en claro al alumno y obviamente al docente porque como le pasó a Analia en su biblioteca nos pasó a nosotros que el alumno llevaba este dato al docente entonces empezamos a incorporar al docente. Obviamente que yo me comunico más con el docente a través del correo electrónico entonces periódicamente yo le envío las novedades las nuevas novedades que tiene la plataforma nosotros además hemos sumado otra plataforma específica la que hablaba Analia es una plataforma multidisciplinaria nosotros además sumamos una plataforma específica porque necesitábamos material en formato digital para las carreras a distancia tenemos varios posgrados y maestrías totalmente a distancia entonces era una forma de utilizar el libro electrónico en la bibliografía de estas carreras donde el alumno sí o sí necesita una biblioteca digital porque el alumno que está estudiando en Ushuaia un posgrado en derecho procesal civil no va a venir a mi biblioteca a sacar el libro que necesita lo que va a hacer es ingresar a la plataforma de la biblioteca e ingresar al libro digital o directamente lo que hacemos para hacerlo más personalizado es desde la plataforma de educación a distancia se le otorga el usuario y contraseña donde accede a toda la bibliografía que tiene en formato digital pero bueno coincidimos con las experiencias ha sido muy muy positivo nosotros año a año seguimos renovando las suscripciones obviamente que bueno algunas tienen más ventajas desventajas a veces los costos no son no son los mismos entre una plataforma y otra pero bueno en general la recepción desde el alumnado ha sido muy buena y con el docente seguimos seguimos trabajando obviamente que con el docente de las carreras en educación a distancia hemos tenido mucho más éxito porque justamente lo que necesitan son libros electrónicos no queda mucha más opción entonces ahí es donde hemos hecho más hincapié y entre ellos mismos también se corre la voz porque dice ah tenían una plataforma que lindo se ve que a veces no leen mis mails también porque yo a cada uno individualmente les voy notificando las adquisiciones de la biblioteca y siempre les recomiendo que entren a la plataforma y revisen los nuevos títulos que tienen pero bueno es un trabajo continuo que tenemos que hacer pero bueno la experiencia nuestra ha sido sumamente positiva y hacemos sí mucho hincapié en la formación de usuarios es el contacto directo ya sea con el alumno o con el docente y la capacitación continua porque a veces no lo utilizan por miedo porque no saben pasa mucho con el docente como bien se ha comentado a lo largo de este seminario pero bueno el contacto directo con nuestro usuario es lo que nos ha hecho que utilicen las diferentes plataformas y que tengan un contacto más nutrido con el libro electrónico y bueno esto es un trabajo diario y continuo así que bueno al que no lo ha hecho todavía los animamos a que comiencen a utilizar el libro electrónico en las bibliotecas y bueno va a tener muy buena recepción por lo menos a nosotros nos ha sucedido pero bueno es mucho trabajo eso sí hay que formar sí 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 hay que formar la formación de usuarios para esto es imprescindible porque no basta únicamente con poner la plataforma disponible en la web de la biblioteca ni mandarles un mail no es el contacto directo es el llamarlos y hacerles la formación directa y sobre todo eso de que ellos puedan participar como bien lo decían en una ponencia no vale la pena hacer una presentación de 40 minutos explicarle todo a nosotros nos sirve más el formato taller donde el alumno se sienta detrás de la computadora y trabaja él mismo con la plataforma y lo mismo para el docente donde ellos mismos pueden hacer sus búsquedas pueden ver cómo funciona el libro electrónico pueden marcar pueden copiar pueden pegar o sea todas las funcionalidades que tiene el libro y que después obviamente le van descubriendo otras funciones por eso lo más importante en esto es hacer la formación de usuarios y llegar directamente a ellos así que bueno los animo a que los que aún no lo han hecho se aventuren en lo que es el libro electrónico bueno muchísimas gracias muchas gracias ¿alguien tiene alguna pregunta sobre su experiencia? ahí te dan el micrófono Enrique sí para ambas bibliotecas quería saber cuál había sido la experiencia concretamente con qué proveedores habían trabajado para los libros de educación a distancia y si había sido coste efectivo o sea ¿era rentable o no? bueno yo me enfoco más en educación a distancia ¿puedo decir cuáles son las plataformas? bueno nosotros trabajamos con tres plataformas una es iLibro que bueno estuvo ayer Eugenia la otra es Astrea Virtual que bueno no está acá pero bueno ellos se especializan en derecho tienen todos los libros de la editorial en la plataforma virtual inclusive van saliendo las nuevas novedades por ejemplo yo este año lo que salió en el último semestre todavía no lo tengo en formato papel pero ya lo tengo en formato electrónico o sea que si el alumno viene y me lo solicita yo todavía no lo tengo en la estantería pero sí ya lo podés ver en formato electrónico y la otra plataforma es ProView que también la vimos hoy con Thompson Routers esas son las tres plataformas con las que más hemos trabajado en educación a distancia es con Astrea y con ProView porque son las especializaciones con las que estamos trabajando concretamente ahora igualmente para el resto de las carreras está abierta la posibilidad a que utilicen cualquiera de las tres plataformas si así les interesa a los docentes yo siempre les sugiero que al momento de armar su bibliografía y actualicen revisen las tres plataformas inclusive les sugiero las nuevas novedades para que las para que las evalúen y las puedan colocar en sus programas así que eso manejamos nos manejamos de esa forma gracias ¿alguna otra pregunta? a las tres a las dos bueno muchísimas gracias chicas por haber participado por haber contado su experiencia muchas gracias 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 a las tres